¿Qué es la exposición? ¿Qué es la exposición? ¿Por qué? Porque la educación es importante e importantísima. Porque la sanidad es importantísima, por supuesto. Porque el sistema de pensiones es importante, por supuesto. Pero es que los servicios sociales, el bienestar social, las políticas de inclusión, de igualdad son tan importantes. Ni más ni menos, pero tan importantes. Y es verdad que el esfuerzo de municipios, como en el caso de Silla, que llevan una trayectoria de muchos años trabajando duro, no ha sido algo de estructura general a lo largo del territorio de la comunidad. Lo que quiero hacer con esto también es un reconocimiento a los esfuerzos particulares, a los esfuerzos de municipios y de personas con nombres y apellidos que bajo situaciones muy complicadas de prácticamente no tener recursos económicos, han llevado para adelante un proyecto, la filosofía y la idea que la cuarta cuota ahora quiere significar. Y que en ese momento estamos en condiciones, llevamos ya tres años trabajando en este sentido a nivel del territorio, llevamos tres años trabajando, casi cuatro ya, para que lo que se está haciendo en Silla con tanto esfuerzo, cueste algo menos de esfuerzo, pero también sea replicable a tantos otros municipios que teniendo personal, profesionales magníficos, no podían llegar a más porque los recursos, el dinero, las infraestructuras son tan tan importantes. Por lo tanto, la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas tuvo un reto nada más empezar, que era transformar el sistema público de servicios sociales. Ha sido el mayor reto. A lo largo de estos años, lo bueno, lo mejor que ha habido es el acompañamiento de grandísimos y grandísimas profesionales que han sabido perfectamente cuál era la hoja de ruta. Lo que pasa es que no era posible llevarla a cabo por distintas cuestiones y distintos motivos que en este momento ya están siendo posibles. Iniciamos con una idea, no de ley de servicios sociales, que por cierto estamos de enhorabuena, acaba de aprobarse la ley de servicios sociales, sino de código social. Es decir, ¿por qué? Porque el código social es mucho más que una ley de servicios sociales. Es, por ejemplo, la ley llamada trans, que es la ley de derecho a la identidad y a la expresión de género, que ya está aprobada. Es la ley de derechos y garantías de la infancia, que se aprobó en diciembre y que vio la luz el 24 de diciembre, también como un regalo de Navidad, ¿no?, de Papá Noel. Es decir, la ley de políticas integrales de juventud, la ley de la renta valenciana de inclusión, la ley de servicios sociales inclusivos. Es decir, todo eso forma parte de una manera, de una filosofía donde el estado de bienestar también, o en el estado de bienestar también, forma parte de él esa cuarta puerta, los servicios sociales. Y no son la hermana pobre ni aquella que supone que solamente las personas que tienen ciertas disfuncionalidades, porque no es la mirada. Todo el mundo a lo largo de nuestra vida hemos tenido necesidades, hemos tenido la necesidad de que alguien nos escuchara, de que alguien nos acompañara, de que alguien nos apoyara. Y como bien se ha dicho desde Silla y desde otros municipios y ahora a lo largo de todo el territorio, lo que se quiere significar es precisamente que los servicios sociales son la casa de todos y de todas. Y que estos servicios sociales cuentan con grandísimos y grandísimas profesionales que en este momento ya podemos decir que son el número más de los que eran. Y por lo tanto estamos de enhorabuena, porque hay un reconocimiento, un reconocimiento de que precisamente la cuarta puerta hace falta para que la silla no caiga cuando una persona se sienta. Así pues yo no quiero hacerlo largo porque sé que aunque no estaba el alcalde ha hecho una mirada por todo este territorio, la magnífica explicación que nos ha hecho Trini y ese vídeo. Ese vídeo es la esencia de la cuarta puerta. Explica perfectamente que la casa de todos y de todas tiene todos los recursos que un ciudadano y una ciudadana puedan en un momento determinado necesitar o pueda contarle a otro ciudadano o ciudadana que tiene en este municipio de Silla y en cualquier otro también. Por lo tanto decir que desde el gobierno valenciano estamos y hemos estado comprometidos junto con vosotros y con vosotras a hacer de la recuperación y de la normatización, os he contado algunas leyes que ya han salido a la luz, de los derechos sociales, de los derechos sociales, una bandera de justicia para tener un sistema potente que garantice el cumplimiento de los derechos sociales pero como un rasgo definitorio del pueblo valenciano. Y esto es lo que se está consiguiendo. Queda mucho trabajo por hacer. No nos vamos a relajar. Ahí hemos visto el vídeo que básicamente también dice que hay que ponernos las filas que esto va para más y para mucho más. Yo terminar felicitando y agradeciendo a este gobierno municipal en la figura de su alcalde y a los equipos de servicios sociales y a la ciudadanía en general que su clamor ha hecho que se recojan las ideas más importantes para llevar a cabo todos estos proyectos. El hecho del compromiso, de la motivación, quizá también del sentimiento renacido que tiene que ver con los nuevos proyectos que se van a poner en marcha, la continuación de los que ya hay y por supuesto la mirada a las gafas que se han puesto desde los servicios sociales y que reparten entre los ciudadanos y ciudadanas para que todo el mundo entienda que los servicios sociales son su casa. Muchísimas gracias.